Hoy en día nos encontramos en una época donde parece que hay que pertenecer a una clase de grupo social Gani, Heavy, Friki, Petado o personalidades de la prensa rosa Si no eres de ninguno de estos, o eres una persona normal o a los que yo llamo especiales y no eres de ninguno de estos, o eres de ninguno de estos, o eres de ninguno de estos y no eres de ninguno de estos, o eres de ninguno de estos, o eres de ninguno de estos y no eres de ninguno de estos, o eres de ninguno de estos, o eres de ninguno de estos y no eres de ninguno de estos, o eres de ninguno de estos Esta es Patro, es una chica, digamos rara Tiene pocos amigos, que yo sepa, solamente nosotros y a sus amigos online Y también es algo antisocial Y este estrambótico personaje es Chema Hace un año le detectaron un trastorno bipolar Y desde entonces, digamos que su vida se ha complicado un poco Chema Os presento a Germán, un chaval muy responsable y políticamente correcto. Además tiene un lado oscuro, le encanta la prensa rosa y los culebrones. Y este soy yo, mi afán es ligar y la verdad es que no se me da nada mal. También tengo una curiosa afición, soy coleccionista de figuritas de superhéroes y esas cosas normales para chicos de nuestra edad. Si os parecemos unos individuos peculiares, aún nos faltan por ver muchas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I don't believe you, you're not the truth No one can look as good as you Mercy Pretty woman Won't you pardon me Pretty woman I couldn't help but see Pretty woman And you look lonely As can be Are you lonely Just like me In this video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.